Hoy estoy aquí, mañana es donde me lleve el sprint Yo puedo decir, no me vuelves a escribir Eso no te pasa a ti, a mi si, es sencillo Tú lo haces pa' presumir, a mi es que me hace feliz Estoy esperando un glif, venís a mi NMI No tengo reparo, cojo un padre, empiezo a repartir Me pone cachondo el hecho de destruir Si consigo basta hago un clip de este hit En party en Berlín, dame viprín Que no quiero llegar así, con los ojos bonus Mirando bonus, de la marca bonus Yo tengo el volumen, fui a la uni, fui a la escuela El mono y uno, que chabas el soli Y me quemé el de oro Tengo más fama de person que de rapper Hablas conmigo, es un guacho y no le puedes estar a pausión Que por la oreja si lo cuentan y siempre no se lo cuentan Nadie se las contan, se las contan Y a la tarde, compadre, déjate de pares De tanta traga perra, de tanto y albate Que no se sabe, me crie en el sur Más pudriente, con delante Era engañarte y amarte inconsciente Compadre, déjate de pares Arrastro pieno, arrastro miedo, arrastro miedo Arrastro el cuerpo, me algo muerto Y te lo creo, me compro una MPC Dependiendo otros sentimientos Pa' no limitarme a coger beat vuestro O que dais pa' lo resto, no me hagas reto Ven y me lo dice el Ghetto Maleducado el Cheto Al final le meto Al final pues pa' hacer Yo me tengo respeto Ya no reviento el litro, ya no tengo 15 Escribo con el nervio de los 15 Solo pa' eso me sirve La crisis de los 20 me distrae el finde Entre semana cajas al palé A coleccionar ejerción La persona que soy un destroyer Voy pa' atrás y pa'lante Vivo entre rumores Hay voces que me hablan, pocas que me oyen Sus follen haciendo rap chistes del cole El rapper del cole Compadre, déjate de pares De tanta traga perra, de tanto y albate Y entonces sabe, me crie en el sur Más pudriente, con delante El engañarte y amarte inconsciente Compadre, déjate de pares De tanta traga perra, de tanto y albate Y entonces sabe, me crie en el sur Más pudriente, con delante El engañarte y amarte inconsciente